Bueno mis queridos seguidores y seguidores, hoy ya es el último día donde ya, como podéis observar, la herida ha quedado totalmente cicatrizada y lo más importante es que no tiene postilla y ya puede articular bien, no se cuartea Podéis ver como ha quedado la quemadura de un disco de radial en 7 días, sin ningún tipo de producto farmacológico Buena acción El poder de curación de la miel de abeja cruda Aquí lo tenéis 7 días justo Desde el viernes pasado a hoy viernes día 13 Bueno si os gusta el vídeo, dadle un like y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!